Hola chicos, hoy me bajé, ayer de hecho, me bajé en Minecraft, que es buenísimo, que es parecido, ahora se les muestra el nombre, pero encontré el end, vamos a ponerle las cosas, que le voy a subir el volumen al guacho, cuando me lo encontré, quede con cara de boca, a ver si el ojo se fue, el end. Este mapa va a quedar conmigo, estoy en creativo obviamente, ahora agarramos, ahí está el dragón, y es muy parecido este Minecraft, es como nuevo y a la vez viejo, no, no le pegué. Mucho, no quiero hacerlo en survival, después en un próximo episodio de survival ahora, pero ahora no. Esto si no me quedó, que son los cristales. A ver, sí, son los cristales. No se los ponen al... Solo en el end me parece que se ponen, a ver. No, se pone arriba la obsidiana. ¿Dónde se pone? ¿Qué es este bloque? ¿Bedro? Debe ser verde, no sé. Debe ser verde. Debe ser verde. Aquí se le pegué. Un cristal. Yo creo que dejar de curar. Ahora se lo puedo pegar con... Arco. Si es que no se mueve. Ah, mira. Están todas las cosas, el escudo, las alas, el grito. Está... De los... de los otros no sabe que está curando ya que le voy a ir vamos a ponernos una espada de diamante se me ocurrió una idea existirá el Wither chicos ahí me puse harina de almas y tres espaletas de guía no esperaba mejor todavía no esperaba una mierda vamos a matarla mucho es muy complicado con la computadora te lo hago vamos a perseguirlo a ver me andará en la cama pero aquí vamos a hacer el truco de la cama de las camas y no de las camas agarras una cama cualquiera ni importa de que sea una cama chicos así supuestamente van a llenar todo de camas cuando explota una explotan todas no hice nada no le voy a tener que pegar si no pongo TNT si no pongo TNT si no pongo TNT 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 bueno es no 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 existe ya un día resplandece ves un corte lo voy a matar a ver si le logro dar con esto que soy buenísimo guacho casi ahí le pegué porque estaba supuestamente supuestamente se ganó un Maitra uy te imaginás que se rompía el Nether con eso no ahora es malo para que acá está el esperen que voy a volver el huevo trampilla trampilla no sé si exista trampilla no no existe hay un truco que es antorcha no me digas que no existe no no me digas que no existe en el truco ahhh lo escribí mal entonces vos agarrás y le pegás y supuestamente se cae después hay un coso que vos lo pones acá acá no sé si existe en este Maitra creo que no o si si funciona justamente le da vida al dragón justamente le da vida al dragón este es el Maitra verdadero este es el Maitra y así y así no sé si nos podemos ir a no se rompe se muere o sea como que solo sos vos y ellos y vos pero yo me pregunto donde están los Endermans esa es la pregunta del billón donde están los Endermans miren lo tengo que romper se cura se cura el cura allá está el otro el arco mientras que no sea el arco la la ballesta porque la ballesta es lenta no le puedo pegar después le voy a en un próximo video les voy a mostrar como domar un si es que en este Minecraft se deja domar un en este Minecraft no me parece que no se puede uy tomá esperen que voy a hacer corte otra vez vamos a ver los créditos de Minecraft los créditos de Minecraft terminamos la copia de Minecraft en creativo no tengo batería porque yo no voy a buscar otra vez ese laberinto que me costó un montón yo no voy a poner yo no no me voy a poner en NOAAA a los nerds ¿me apareció otra vez acá? en otro día será lo de ¿qué estamos acá? no bueno chicos lo dejamos acá porque yo lo espero que les haya gustado el video de nuevo el caso, suscríbanse, bye